La maestra Aida Cuevas con Pato Borghetti y con Samia. Y también está de este lado Wallace o Alberto Castro con sus dos alumnos, Coque y Selene. La pareja, la pareja que hoy abandona este escenario en la segunda etapa de Cantando por un Sueño es... ¡Coque y Selene se van! Se queda Pato, Samia, Aida Cuevas se queda.